¡Bienvenido! ¡Para que te escuta! ¡Para que nos juega! ¡Bienvenido! ¡Vamos a adorar! Los amigos de la calle del Perete ¡A ver, estamos adentro! ¡Y la gente, la gente va a salir! ¡Oye, toda la gente que está tomando cerveza! ¡Los más enamorados! ¡Y los más caros! ¡Han hecho! ¡Eso! ¡No deseamos sotejitas que vienen las cervecitas! ¡Pede hasta el fondo! ¡Pónganle nomás desde el fondo! ¡Eso! ¡Bienvenido! 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 El segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo, el segundo. Y la fiesta viene a los perúche. ¿Dónde está el perúche? ¿Qué es porque cuando aguanta? Hasta aguanta. Me lo dice a los vidas. El segundo. El segundo, el segundo. Donde está el caballero, el caballero, el caballero, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. El segundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!